Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito, nuestro invitado es el doctor Francis Frías, es nutricionista y con él vamos a hablar de alimentación. Venga chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café, Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Yo quiero saber si la dieta que usted está llevando, el doctor la aprueba. Bueno, gracias, pregúntele de una vez, de entrada, introduzca, dígale cuál es la dieta. Él la sabe, ayuno intermitente. De no comer durante 15 horas. 16 horas. No, lo único que tengo que recalcar es lo de nutricionista, nutriólogo clínico. Ah, usted nutriólogo, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Usted sabe que el nutricionista no necesariamente tiene que ser médico. Tiene que ser, ah, ok. Entiende, entonces la nutrición clínica es una especialidad. Nutricionista puede ser un diplomado, una persona que no es médico, simplemente preparador de comida. Ok. Sí. Aclaración y válida. Y me la prendo ya. Con plazca a Tony que quiere saber si el ayuno intermitente si es saludable, si es bueno, si es malo. Estoy preocupado por esa dieta, el señor Tomás. El señor Tomás está feliz con esa dieta, déjeme decirle. Mira, nosotros, el hombre, siempre hemos querido cambiar el sistema, cambiar todo con el tiempo, todo. Eso siempre va a aparecer muchas cosas, muchas dietas, como le dicen, dieta mediterránea, dieta griega, dieta de todos los sitios. Y hay personas que quizás no encuentran, siempre digo esa parte, que tienen que buscar la forma de crear algo nuevo, de llamar la atención. Pero lamentablemente la naturaleza es muy sabia y la naturaleza, aunque usted quiera combatir con ella, no se va a poder. Al final, la naturaleza gana. Porque eso de... La naturaleza dice que hay que comer seis veces al día. No, no es seis veces. Lo que pasa es que nosotros somos un organismo preparado. Y acuérdate que la alimentación es el combustible de nuestro cuerpo. Es un combustible que necesitamos porque tenemos un proceso metabólico. Que está en que en ese proceso metabólico está lo que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es simplemente la síntesis donde el cuerpo está creando, está trabajando para que el cuerpo produzca su proteína, su seguimiento, su reemplazo celular, su reemplazo bioquímico, su ATP. O sea, todos esos procesos químicos para poder funcionar como una maquinaria. Esa energía para mandarla. Entonces, necesariamente hay un anabolismo y hay un catabolismo. Cuando hablamos de una dieta, como dicen, 16-8, podemos provocar lo que es una gastritis. Primeramente empezamos con una gastritis. Anóteme ahí, señor. Porque... Gastritis. Es una posibilidad. Claro, porque hay un problema. Tenemos un reloj en nuestro estómago que va a disparar lo que son esos ácidos, ese ácido para poder desmenuzar, desmenuzar esa macromolécula que viene por los alimentos. Para ponerla en pequeñas micromoléculas para que vaya el torrente sanguíneo y así repartir ese combustible, como le estaba diciendo, en toda la parte del cuerpo. ¿Usted la reprueba la dieta? Mira, tú pudieras, qué sé yo, hay un tiempo de ayuno, de que por H o R, pero no la apruebo. Lamentablemente, no estoy de acuerdo con ella. ¿Me escuchó, señor? Bueno, pero sí. No solo se alimenta el estómago. Esa es su opinión. Se alimenta el cerebro, doctor. No, es que... Se alimenta todo el cuerpo. Y mira, y el... Para que pueda funcionar con energía. Sí, porque yo he escuchado, he escuchado, porque no me... He indagado un poquito sobre la famosa dieta intermitente, que son 16, 16, 8. Tiene que leer mucho, porque hay mucho material sobre eso. No, no, claro. Muchas investigaciones nuevas sobre eso. Claro que sí, pero en medicina, acuérdense que estamos formados científicamente. En lo científico, lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Justamente por eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso de 16 horas, que incluye lo que es, dicen, que aportar en la parte que te toca dormir, para poder que sea un poco menos pesado. Sí. Hay un ayuno, hay un problema de que el cuerpo entre en catabolismo. Y cuando hablamos de catabolismo, es desintegrar una macromolécula que tú tienes dentro del cuerpo ya hecha, programada, para desmenuzirla a moléculas simples. ¿Usted recomienda que una persona se acueste a dormir con el estómago lleno? No, nunca. Al contrario. Hay que esperar que su digestión pase por lo menos una hora y media después de haber cenado. O sea, porque todo... Pero le voy a poner mi caso. No debiera ser, pero en mi caso. Yo seno a las 7, 7 y media más o menos. Yo no cumplo las 16 horas de eso, yo cumplo 15. Y yo me desayunaba antes de esa dieta a las 9 y media. Y ahora me desayuno a las 10 por razones de trabajo. O sea, me tomo un café en la mañana, me tomo un vaso de agua a las 6, me tomo una taza de café amargo, como me tomo el café, como se toman el café los que sabemos tomar café. Los que no saben tomar café lo endulzan. Los que sabemos, nos tomamos amargo. Y luego me desayuno a las 10, media hora más. Eso es lo que yo estoy haciendo. No comiendo nada después de cenar y desayunándome a las 10. Ese es mi único cambio. Mira, el cuerpo, yo no me gusta mucho criticar. No, no, pero usted tiene la opinión, usted es el médico. No, no, claro que sí, pero puede ser por regla, o sea, por la anatomía biológica y fisiológica del cuerpo. Después que tú te levantas, despiertas, mientras tú estás durmiendo, el aparato digestivo no se activa. O sea, el aparato digestivo está en descansando, pero cuando se despierte, entonces empieza a funcionar todo. Y por ende, él estima que una hora, una hora lo más tardar, ya tú tienes que estar desayunado porque empieza a disparar ese ácido crédico. En mi caso, yo nunca me he desayunado a esa hora porque no me da hambre a las 6 de la mañana y cojo a trabajar para acá y salgo a las 9. O sea, siempre me desayuno a las 9 y media promedio. Examina lo, doctor. Es difícil, difícil. Lo que pasa que luego, como este, no quieren oír de ninguna dieta. Vamos a unos mensajes para seguir hablando del ayuno intermitente. Seguimos esta conversación sobre alimentación, sobre rebajar, sobre aumentar, sobre el tipo de dietas que hay muchísimas y se ponen de moda, se quitan, se van, vienen, vuelven. El nutriólogo clínico, doctor Francis Frías, está con nosotros hablando sobre el tema. Doctor, estoy preocupado por el calor y la sensación de querer agua, más agua. O sea, ¿cuánta agua debemos beber para mitigar la sed? Mira, hay que tener en cuenta con eso porque personas, por ejemplo... O para hidratarnos. Sí, sí. El agua mayormente no hace daño, pero en personas que tienen problemas de retención de líquido, problemas cardíacos, hay que tener mucha cuenta. Porque ya pudiera, incluso pudiera llevar hasta líquido a los pulmones, si se sobrepasa del nivel de líquido. Esporádicamente, no es una cosa tan común, pero hay que tomarlo en cuenta también, hay que tomarlo en cuenta eso. Pero se calcula, por lo menos dependiendo del índice de masa corporal de cada persona, de los requerimientos de su alimentación de las kilocalorías, se calcula un mililitro de agua por kilocaloría. O sea, si usted necesita dos mil kilocalorías para usted mantenerse saludable o en su ingesta normal, usted necesita entonces dos litros de agua. Eso aparte de si hace cualquier ejercicio, entonces usted le añade un poquito más. Pero mayormente esos son los cálculos, que uno trabaja con cálculos. Lamentablemente, nosotros, los nutriólogos clínicos, todo es por cálculo. O sea, buscamos la forma para, pero siempre uno, hay una medida que oscila entre una cuantas más o una cuantas menos. ¿Y con la comida debemos tomar agua en el momento, después, cuánto tiempo después? Mira, se recomienda que por lo menos 45 minutos antes no se tome el líquido, no se tome el agua. Y luego 45 minutos después. ¿Por qué? Porque el agua, aunque la gente lo vea así, la hidrólisis que es provocada por el agua es algo muy fuerte. O sea, las personas piensan que el agua es inocuo para ciertas cosas, pero si tú duras cualquier objeto, lo que tú tengas, lo sumerge en agua. Tú vas a ver la oxidación que va a sufrir ese objeto. O sea, es bien fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La hidrólisis o el agua te va a aguantar o a bajar lo que es la digestión. Te la va a poner un poquito más lenta. Una persona se supone que debe comer alrededor del equivalente a 2.000 calorías al día, ¿verdad? Bueno, sí, dependiendo de su índice de masa corporal. El amiguito, por ejemplo, ¿cuánto debe? Debería 3.000, 3.000, 3.500 mililitros de agua. Es decir, eran 3 litros y medio. Mayormente porque estoy viendo su volumen, que tal, considero como obesidad tipo 1, tipo 2. Eso es una parte. Esa es una percepción que pudiera dar. A la vista, sí. A la vista, sí. O sea, tú sí, si no lo pasas, es verdad. O sea, eso fue para contestar más otra pregunta, pero no me gusta nunca esa percepción. Usted habla de agua. Pongámoslo claro. En botellitas, por ejemplo, o en vasos. ¿Cuántos vasos debiera beberse el caballero? No, siempre se calcula, por ejemplo, un litro. Un litro de agua es igual a 33.3 onzas. Siempre le digo a los pacientes, a las personas, que calculen las botellitas que se venden, las famosas botellitas, 10 pesos, que traen 16 onzas. Entonces, dos botellitas de esas, quizá faltan 1.3 onzas, pero yo la opio. Al día. Y le digo yo, dos botellitas, que sea un litro. Mínimo, doble. O sea, no, no, eso es un litro. Entonces, si hablamos de tres litros, entonces tenemos que buscar que son seis botellas, y si son tres litros y medio, siete botellas. Entonces, ya. ¿Usted ve siete botellas al día? Sí. De 16 onzas. El señor se ríe. No está convencido. El que necesita ir de paciente es él. No está convencido de que se tome las siete botellitas de agua. Pero es malo tomar de más, pero también es malo tomar de menos. El cuerpo, el cuerpo, siempre lo he dicho, no tolera ni deficiencia ni exceso. O sea, el cuerpo es un equilibrio. Siempre he hablado de que el cuerpo hay que mantenerlo un equilibrio siempre. Pudiera ser que un día se pase o pudiera ser que un día falte, un día, dos días, pero no podemos cogerlo de costumbre. El día a día, que ese es el problema que lo va a acarrear y lo va a llevar a lo que es una afección crónica, que es con el tiempo. Doctor, ¿la dieta ideal para esta temporada de calor? No, no está temporada de calor, simplemente alimentos que sean fáciles de cocer, de procesar, de hacer, o sea, de cocinar, para que la persona, incluso la que está preparando, no pase ese caliente. O sea, hay que cuidar a las amas de casa, a la madre, a la trabajadora, también a las personas que están ahí, porque incluso con un alimento muy alto, muy caliente, como quiera, usted se va a deshidratar, va a sofocarse un poquito más. O sea, un alimento fácil de preparación. Esa época de aguacates, ¿el aguacate es un aliado de la salud? No, yo siempre, o sea, el aguacate siempre le pongo a la persona que independientemente del menú que yo le dé, tiene libre albedrío para consumir la cantidad de aguacate que quiera, porque es una de las grasas poliinsaturadas que te va a ayudar con lo que es el HDL, que es el colesterol bueno, que mayormente los pacientes tienen bajo, tienen los triglicéridos, el colesterol malo, lo tienen alto, más el bueno, es el bajo. Entonces, eso aumenta el HDL bastante. Hay que comer aguacate. Aguacate y el aceite de oliva. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Minera, usted no recomienda ningún tipo de dieta. No. Una alimentación balanceada. Una alimentación balanceada, saber por los requerimientos. Siempre hay que ser por los requerimientos e individualizar a cada persona, porque pudiera ser que la dieta, la dieta que usted dice, la intermitente en ayuno, le cayera bien a ciertos pacientes. Sí, pudiera ser, pero no todo el mundo. O sea, es algo generalizado. Bueno, vamos a hacer esto, vámonos por ahí. No. Entonces, ahí meto más. No es lo mismo que Areli. O sea, no, somos diferentes. Entonces, hay que personalizar. Pudiera ser que esa dieta intermitente, como usted dice, le cayera bien a ciertos tipos de pacientes o a ciertas personas, que no puedo satanizar nada. No, claro. Pero hay que individualizar cada persona. Dígame su consulta, ¿dónde que está? Estamos ubicados aquí en la calle L1 Jiménez, aquí en Santiago, 161, frente al parque. También estamos en Santo Domingo, en la avenida Máximo Gómez, Plaza Gascue, frente, frente a Utesa. Y estamos en las redes sociales, que es Instagram, arroba.dr.francisfría, en Facebook, Nutrición Clínica Especializada, Dr. Francis Fría, y en el WhatsApp, el 849-642-9090. Gracias al Dr. Francis Frías, que es nutriólogo clínico, no es nutricionista. Nutriólogo clínico, es médico especializado en nutrición. Son dos cosas diferentes, no se olviden eso. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. ¡Gracias!